Apoyo a la primera dama de que haya salido y haya dicho y haya dado esas declaraciones. Porque esa entrevista no edifica en nada la justicia que se encargue de eso. Apoyo a la primera dama. Porque aquí hay un reguero de sinvergüenza, youtubers, de gente de Facebook, de Instagram, entrevistando parásitos y gente que no aportan en nada. Ese es el caso de la primera dama. Gracias, primera dama, por intervenir en eso para que esa entrevista no salga. Voy con Carlos Durán. Un muchacho que tiene como 7, 8 años haciendo un excelente trabajo. Eso es lo que hemos visto de Carlos Durán. Que hace un buen trabajo de diferentes videos. Pero se equivocó. Y todos tenemos derecho a equivocarnos. O mejor dicho, todos nos equivocamos. Todos. ¿Quién esté libre de pecado que tire la primera piedra? Carlos Durán se equivocó. ¿Para qué? Usted va a entrevistar a un muchacho que está siendo acusado de distribuir pornografía infantil. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿En qué me va a edificar eso a mí o a mis hijos que lo estén viendo? Carlos se equivocó. Se equivocó. Y lo único que tiene que hacer es pedirle disculpas al país, decirme equivoqué. Y ya. Y eso se queda ahí. Ahora voy con Alofoque. Pónmelo que Alofoque puso ahí. Pónmelo yo. El Amazon. Sí, porque estamos hartos de doble moral. Estamos cansados de doble moral. Dice el señor Santiago Matías. Puedo sacarme de... Pueden... Él fue una carta que Santiago Matías le mandó a Croarte. Pueden sacarme de esa nominación, arroba a Croarte RD. No me interesa compartir mi nombre en un renglón con un youtuber que se expone a un abusador de menores de edad. ¿Qué se expone a un abusador de menores de edad? Baja aquí. O sea, el honorable influencer, empresario, millonario, Santiago Matías, le manda una carta a Croarte diciéndole que lo saquen del renglón donde está nominado junto a Carlos Durán porque él no va a estar nominado ni al lado de alguien que se expone a un violador o a un acusado de menores. Eso dice Santiago Matías. Santiago Matías no tiene calidad moral. O sea, puede hacer que lo que diga Carlos Durán es verdad. Puede hacer. Pero Santiago no tiene calidad moral para expresarse ni para hablar en este caso. ¿Por qué? Porque sale a relucir que quien quería hacer la entrevista al joven era Matías y que se le negó porque Carlos Durán acaba de publicar un audio donde Santiago lo invitó y él le dijo que no. O sea, que Matías era quien lo iba a entrevistar. Pero no pudo conseguir la entrevista. Es lo primero. Pero entonces ahora miren lo que dice. Número uno. ¿Por qué yo digo que Matías no tiene calidad moral para atacar a Carlos Durán? Ni a ningún otro que haga ese tipo de entrevistas. Porque él lo hace igual. Entonces no quiera hacer leña del árbol caído. No quiera presentarte como una víctima. No quiera venir ahora a decirle al país que tú eres el defensor de los defensores. Que tú no estás de acuerdo con lo malo. Señor Santiago Matías. Yo quiero que ustedes, los que tengan youtuber, youtube, busquen en el canal de... ... ...